Su motivación principal era quedarse para siempre con sus víctimas, sin importar cómo. A algunas se las comía, de otras guardaba partes de su cuerpo, e incluso hubo quienes fueron objeto de experimentación zombie. En el video de hoy vamos a hablar del caso de Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Su familia estaba conformada por sus padres Lionel Dahmer y Joyce Flint, y su hermano menor David. Su madre sufría de depresión y adicción a las drogas, y su padre pasaba mucho tiempo alejado de casa por sus estudios y trabajo como químico, por lo cual había problemas y discusiones constantes. El trabajo de su padre obligaba a la familia a mudarse con frecuencia. Algunas fuentes dicen que Jeffrey fue un niño muy querido por sus padres, quienes le proporcionaban todo lo posible para su buena educación y vida social. Sin embargo, otras fuentes dicen que él y su hermano fueron muy descuidados y privados de atención. En 1968, la familia se mudó a Bath, Ohio. La casa se encontraba en un terreno muy grande en medio del bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Jeffrey empezó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Desde pequeño empezó a tener interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber empezado cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa. Le emocionaba el sonido que hacían los huesos, de vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa, y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban los huesos. En la clase de biología, tuvimos la disección usual de pocas huesos, y tomé los restos de esa casa y mantuve el esqueletón. Y comencé a cerrar a los huesos, los perros, los perros. Dos años más tarde, mientras cenaba con su familia, Jeffrey le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos del pollo que estaban comiendo se pusieran en lejía. Su padre, ilusionado por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le enseñó cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Así que Jeffrey incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos, y también empezó a recoger animales muertos que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña, y a veces ponía los cráneos sobre cruces improvisadas. En una ocasión en 1975, Jeffrey decapitó el cadáver de un perro, luego clavó el cuerpo en un árbol y puso el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a verlo, diciendo que había descubierto los restos por casualidad. Durante la secundaria empezó a consumir mucho alcohol, escondiendo la bebida en su chamarra. Aunque era muy reservado, las personas que lo rodeaban lo veían como un chico educado e inteligente. Jeffrey fue el más hermoso, 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 bebé, el mejor joven joven. En su pubertad descubrió su atracción hacia los hombres, pero lo mantuvo en secreto. Empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa. A los 16 años empezó a tener la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le gustaba, para luego hacer uso sexual de su cuerpo. Así que un día se escondió entre unos arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Pero afortunadamente, ese día no pasó por ahí. En 1978, sus padres se divorciaron quedando en buenos términos. Su madre y su hermano se mudaron a la casa de un familiar en otra ciudad, y su padre se fue a vivir a un motel, dejando a Jeffrey de 18 años viviendo solo en la casa. Ese mismo año empezó a interesarse en las personas que hacen paradas en las carreteras, ya que eso le permitía llevar a hombres a su casa para tener relaciones sexuales. Tengo esta fantasía reoccurrida de encontrar a un hinchicero en la calle, y de llevarlo a la casa y hacer lo que quería. Y nunca, en mis sueños más wildes, pensé que sería una realidad. El 18 de junio de 1978, detuvo su coche y recogió a su primera víctima, Stephen Hicks, de 17 años. Atrayéndolo con cerveza, lo llevó a su casa para beber y pasar el rato. Más tarde, Stephen pretendía irse, pero Jeffrey no lo permitió. Lo golpeó con una pesa dejándolo inconsciente, para después estrangularlo. Luego descuartizó su cuerpo, separó la carne de sus huesos, los pulverizó, y después disolvió la piel en ácido. En agosto, se inscribió en la Universidad de Ohio para estudiar negocios, pero sus problemas con el alcohol le hicieron reprobar, así que abandonó la carrera después de tres meses. A principios de 1979, su padre habló con él alentándolo para que se uniera al ejército de Estados Unidos. Así que, en un intento de reparar su vida, estudió para ser médico especialista en San Antonio, Texas, y en julio se incorporó como médico de combate en Alemania Occidental. Nuevamente, sus problemas con el alcohol le afectaron, y lo dieron de baja en marzo de 1981. Después se fue a vivir con su padre y su madrastra, pero fue arrestado por embriaguez pública, así que decidió irse a vivir a casa de su abuela en West Allis. Empezó a usar sexualmente un maniquí de una tienda, con la esperanza de controlar sus fantasías de esa manera. Después empezó a ir a bares y saunas gays, pero se dieron cuenta de que ponía somníferos en las bebidas de otros hombres para dejarlos inconscientes y aprovecharse de ellos, así que le prohibieron la entrada. El 20 de noviembre de 1987, llevó a Stephen Tuomi de 24 años al Hotel Ambasador en Milwaukee, con el plan de drogarlo para aprovecharse de él, pero al despertar, se encontró con el cuerpo sin vida de Stephen lleno de golpes. Sin embargo, asegura no recordar nada de lo sucedido. A partir de este suceso, decidió que ya no iba a intentar controlar sus fantasías ni emociones. El 18 de enero de 1987, le ofreció 50 dólares a James Dockstater de 14 años, para que fuera con él a casa de su abuela y posara para unas fotos. Después, lo drogó y lo estranguló. El 24 de marzo de ese año, hizo lo mismo con Richard Guerrero de 25 años. Luego pasó varios meses sin cometer ningún asesinato, pero el 25 de marzo de 1989, mató a Anthony Lee Sears de 26 años, siendo su última víctima en la casa de su abuela, y la primera vez que Jeffrey decidió quedarse con parte de los restos. En mayo de 1990, se mudó al departamento 213 en el edificio Oxford. Ese mismo mes, el 20 de mayo, drogó y estranguló a Raymond Smith, alias Ricky Vicks, de 32 años. Después lo decapitó y conservó su cráneo, pero antes de desarmar el cuerpo le tomó fotos. En junio hizo lo mismo con Eddie Smith, de 28 años, y en septiembre igual con Ernest Miller, de 22 años, y David Thomas, de 23 años. Pero en el caso de Ernest Miller, a diferencia del resto, no lo estranguló. Lo decapitó sin piedad, luego guardó sus huesos y se comió sus bíceps. El 18 de febrero de 1991, conocía a Curtis Strother, de 17 años. Fue en una parada de autobús, ofreciéndole 50 dólares para que modelara para él. Luego hizo lo mismo que con sus anteriores víctimas. A Errol Lindsay, de 19 años, lo utilizó como conejillo de indias para crear a un novio zombie. Lo drogó, taladró su cráneo y vertió a su cerebro ácido clorhídrico, con el fin de tenerlo ahí inconsciente y hacer con él su voluntad. Pero su plan falló, ya que Errol despertó después del experimento. Así que Jeffrey lo estranguló y luego lo decapitó. Esto fue el 7 de abril de 1991. Después, el 24 de mayo, conoció a Anthony Hughes en un bar, un hombre sordomudo de 31 años, y lo convenció de posar para él por 50 dólares, para después drogarlo, estrangularlo y descuartizarlo. El 27 de mayo de 1991, Jeffrey llevó a Coner a Xinta Sonfón, de 14 años, a su departamento con el fin de mantenerlo cautivo. Ahí lo drogó y lo torturó, dejándolo inconsciente para ir a tomar a un bar cercano. Al volver, encontró a Coner a X cerca de su departamento con dos policías, que llegaron por reportes de las vecinas Sandra, Tina y Nicole. Les dijo a los policías que era su pareja de 19 años, que se había pasado de copas y que siempre se comportaba así. Y aunque las vecinas discutían que eso no era verdad, los policías le creyeron y reportaron el caso como una pelea entre una pareja, acompañando a ambos de nuevo al interior del departamento. Y en cuanto los oficiales se fueron, Jeffrey lo mató y guardó su cuerpo en toneles de ácido. Este caso generó demasiada indignación en Estados Unidos. La gente acusaba a los policías de racistas y homofóbicos, por entregar al menor al asesino serial, en lugar de llevarlo a casa con sus padres. Además, no solamente los policías dejaron escapar la oportunidad de salvarlo, sino que además, en 1988, Jeffrey había sido detenido y juzgado por ultrajar sexualmente a Somsack de 13 años, hermano de Conerac, y lo condenaron a un año de prisión y cinco de libertad condicional. Pero una semana después de haber entrado en la cárcel, salió bajo fianza como delincuente sexual. Definitivamente un crimen que se pudo haber evitado, pero las autoridades le fallaron completamente a Conerac y a su familia. El 30 de junio de 1991, conoció a Matt Turner de 20 años, en una parada de autobús, después del desfile del orgullo gay en Chicago, y lo convenció de viajar a Milwaukee para posar para unas fotos. Una vez en su departamento, procedió a drogarlo, estrangularlo y desmembrarlo, y mantuvo su cabeza en el congelador y su torso en un bidón de ácido. Después hizo algo similar con Jeremiah Wimberger, de 23 años, el 5 de julio de 1991. Lo invitó a pasar un fin de semana con él, y durante ese tiempo lo drogó y le hizo varios agujeros en la cabeza, donde inyectó agua hirviendo, provocando que muriera a los dos días. El 15 de julio del mismo año, conoció a Oliver Lacey, de 23 años, quien tenía un hijo de dos años. Lo llevó a su departamento con la misma propuesta de pagarle para tomarle fotos. Después lo drogó y lo estranguló, para luego tener sexo con el cuerpo sin vida. Y después guardó su cabeza y su corazón en el congelador. Más tarde, se comió el corazón. Su víctima número 18 habría sido Tracy Edwards, pero afortunadamente logró escapar del departamento y corrió a dar aviso a la policía. Las fuerzas de seguridad se presentaron en la casa del asesino y descubrieron, entre otras cosas, que guardaba partes de cuerpos y fotografías de cadáveres. No hubo lugar a duda de que era culpable. Milwaukee Police found body parts in a Northside apartment and now they wonder if they've uncovered some kind of death factory. This was the scene earlier this morning. Police hired a private contractor to haul a refrigerator and a tank of acid out of the apartment. Police found parts of bodies leading them to believe the man they arrested is a mass murderer. A 31-year-old man was arrested at that apartment. El 22 de julio de 1991 fue detenido e inmediatamente confesó 17 asesinatos, admitiendo que se dedicaba a los actos sexuales criminales y al canibalismo y cooperó con la policía para identificar a todas sus víctimas. En enero de 1992, en su juicio, se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 900 años de prisión. Así fue ingresado al Instituto Correccional Colombia en Portage, Wisconsin. Jeffrey Dahmer's murderous orgy is over. Throughout the trial that found him sane, grief-stricken families of the 15 men and boys Dahmer killed and mutilated held their peace. But today, before the sentencing, they had their day in court. Did you ever stop to think that this is someone's brother, nephew, uncle, cousin, grandson, or just someone's friend? I hope you can deal with what you've done. I'm trying hard to. You almost destroyed me, but I refuse to let you destroy me. I will carry on. You destroyed the baby of the family, and I hope you go to hell. Only the sister of Errol Lindsay was unable to contain her rage. The oldest sister of Errol Lindsay, whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I ain't you. That's the son of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I killed you, God. Look at me, motherfucker. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I should have stayed with God. I tried and failed and created a holocaust. And if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. I deserve whatever I get because of what I have done. Un dato muy extraño es que el 10 de mayo de 1994, Jeffrey fue bautizado en prisión buscando la redención de sus crímenes. Justamente el mismo día que John Wayne Gacy fue ejecutado y al mismo tiempo de un eclipse solar, que realmente no significa nada, pero parece una conexión muy peculiar entre los dos monstruos. Que por cierto, tengo un video del caso de John Wayne Gacy, les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren checar. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, fue asesinado con una barra de metal por el recluso y asesino convicto Christopher Scarver. Mientras realizaba tareas de limpieza en un baño, Christopher lo atacó. Herido fue trasladado al hospital, pero murió en el camino. Although Dahmer expressed repeated remorse for his actions, in the last interview he granted before his death, he made a stunning admission that he still had fantasies of killing. It never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life. I wish it would go away. I wish there was some way to completely get rid of the compulsive thoughts, the feelings. It's not nearly so bad now that there's no avenues to actually act on it. But no, it never seems to go completely away. Cuéntenme su opinión sobre el caso y si saben algo más que no haya mencionado, los estaré leyendo en los comentarios. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye. Gracias. Bye.